Música Luego de la entrega de equipo a jefes y coordinadores de la Facultad de Ciencias, el rector de la UNA, Odil Fernández, anunció que en el 2025 se construirá un anexo al edificio J1, donde funciona esta unidad académica. Dentro del presupuesto proyectado para el próximo año y específicamente de los 1.169 millones que el gobierno nos ha autorizado dentro de la Fuente 21, se ha establecido ya lo que es la construcción de un edificio anexo al edificio J1, que beneficiará al trabajo que viene desarrollando lo que es la Facultad de Ciencias. Asimismo, la intervención del edificio J1 a fin de poder mejorar las condiciones que actualmente se encuentran. Sabemos que es una facultad que presta muchos servicios a nivel general a las demás carreras y creemos que es importante la generación de espacios académicos que permita un buen desarrollo y sobre todo que permita una calidad en la impartición de clases. Recordemos que es un edificio ya que tiene que generarse un tratamiento diferente de conservación porque es un edificio bastante viejo y queremos revisar las juntas de aislamiento que se dejaron en cuanto a la unión de gradas y todo lo demás. Es una intervención, una revisión y un mejoramiento a las condiciones de infraestructura. Para la directora de la Escuela de Microbiología de la Facultad de Ciencias, Silvia Pineda, con la construcción de este anexo se fortalecerá el campo de la investigación. Gracias a Dios y a la gestión de todos ellos creo que se va a lograr. Él ha prometido que se va a hacer y confiamos en que así va a ser. Laboratorios de investigación para fortalecer la investigación. Aulas, que es lo que más demandan. Muchas veces no tenemos espacio físico. Y obviamente crecer como carrera, que eso es lo que todos queremos. Actualmente se trabaja en la mejora de condiciones del edificio A2, donde funciona la Facultad de Ciencias Jurídicas y el edificio A1 de la Facultad de Ciencias Sociales, dotándose incluso de mobiliario útil para el estudiantado cuando está en horas libres de clases. Nelly Flores, TV UNA. Nelly Flores, TV UNA. Nelly Flores, TV UNA. Gracias.